Con poesía mélica referimos a aquella parte de la monodia que se distingue de la elegía y del yambo, por ser ahora una poesía para cantarse siempre y cuyos esquemas métricos son característicos ya que proceden de la poesía popular. Poesía de grupo, poesía de fiesta, lentamente fue adquiriendo un sentido literario que no tendió como el yambo a su difusión por Grecia y es concretamente en la isla de Lesbos de los siglos VI a V a.C. en que reconocemos su desarrollo, aunque también posea un célebre destello en la Jonia de Ana Creonte. Lesbos, cerca de la Troade y más importante, de Lidia, fue decisiva en la formación de este género lírico. La tradición poética de la isla era milenaria, con la habilidad proverbial de sus artistas encabezados por Terpandro, Lesques de Pirra en Mitilene y Aritón de Metibna. Todos talentosos citaredos que viajaron a otros territorios, innovadores en el arte musical y coral, producto de la fusión de características de los géneros monodio de Terpandro y lírico mixto de Arion. Y resultó, merced al desarrollo de ciertos factores, en la América. Entre ellos están la introducción en Grecia de la lira de siete cuerdas, influjo de la monodia asiática, que florecía gracias a los santuarios con su poesía cúltica y las ciudades con sus agones musicales. La evolución de la América se dio con el gusto tendiente a lo personal, la exposición de los sentimientos, deseos y emociones, ya del grupo que canta, ya del líder de éste, el poeta. Se crean poemas breves de 15 o 20 versos organizados en estrofas repetidas. Particularmente, los lesbios preferían la estrofa de dos versos que ya se reconoce en la elegía, los sépodos y los discos. Y la desarrollaron en otras tres o cuatro, donde el último verso presentaba una variación del ritmo. Esto fue el principio que denominamos hoy isosilabia. Esto era, cada verso tenía un número fijo de sílabas y algunas letras iniciales podían ser de cantidad libre, por lo que también se agrega a la isosilabia la frase de base libre, por lo que el ritmo se denotaba al final del verso, aunque en ocasiones lo era en el centro del mismo. Lesbos, que había exportado su citarodia a toda la Hélade, ahora cultivaba un género propio y sus representantes eran los aristócratas Alceo y Zafo, que apenas salieron de su isla, por lo que no eran poetas profesionales y viajeros como los conocidos hasta ahora. Usaban la poesía en beneficio de sus respectivos grupos, la etería en el caso de él, sus pupilas en el de ella. En beneficio de sus propios intereses y sentimientos, por lo que cantaron sobre las fiestas en que participaron y sobre los acontecimientos que afectaban su vida, la política para él, el amor para ella. Alceo y Zafo fueron contemporáneos y comenzaré por él para enmarcar los mundos de ambos y denotar las coincidencias de la aristocracia lesbiana. Alceo pertenecía a la rancia aristocracia isleña, orgullosa de su estirpe, dado el boato y la exhibición que el quehacer común de su clase profesaba, el deporte y la hospitalidad. Ufanos de su categoría, los aristócratas no eran precisamente modestos en sus vidas que estaban plagadas de bebida, banquetes, placeres y rencillas internas. Mitilene, capital de Lesbos, era también la ciudad de Alceo. Durante el siglo VII cayó bajo el régimen de la familia Pentélida, supuesta descendiente de Penteo, hijo de Orestes, el de Agamenón, el Atrida. Esto provocó las rencillas entre las restantes casas aristócratas para hacerse con el poder. Alceo debió nacer alrededor del 620 a.C., pues no participó en la revuelta de Epítaco, donde sí tuvieron parte activa sus hermanos, y que resultó en el derrocamiento del tirano Melancro, que se había hecho con el control luego del debilitamiento de los Pentélidas. La familia de Alceo y el propio poeta participaron en la lucha entre Mitilene y Atenas por el control del cabo Sigeo en la Troade, alrededor del 607 o 603 a.C. El mencionado cabo servía de entrada a los estrechos que daban acceso al Mar Negro y sus riquezas. La tradición nos dice que la contienda tuvo como resultado la victoria ateniense al mando de Frinón, antiguo campeón de los Juegos Olímpicos, durante la cual Alceo, como antes Arquíloco, huyó abandonando su escudo, según nos cuenta Estrabón, al aseverar que Alceo lo anunció a un heraldo para que lo informara en su casa. Alceo está seguro. Obtuvieron allí el convexo defensor, que, en el templo de la Ojos de Lechuza, colgaron los áticos. Se ha querido entender que el joven poeta trató de dar el mismo sentido que el texto de Arquíloco, pero lo que ello implicaba debió tener un mayor peso para un aristócrata. Frinón fue muerto, alevosamente según se cuenta, por Pítaco en un duelo singular, puesto que el lesbio escondió una red bajo su escudo con la que envolvió al ateniense y pudo asesinarlo. Forma común para zanjar este tipo de conflictos era buscar la mediación de un personaje sobresaliente y que ya no hubiera más derramamiento de sangre. Este papel lo desempeñó Periandro de Corinto, quien falló por Atenas, dando con ello la oportunidad a los aristócratas lesbios de continuar con sus disputas internas. El nuevo hombre, que se convirtió en tirano, fue Mírcilo, y la etería de Pítaco y Alceo se le opuso. Centella la gran habitación con bronce. Para Ares, todo el cielo raso está adornado con brillantes cascos. De ellos penden hacia abajo blancos y equinos penachos, orgullo para las cabezas de los varones. A las alcayatas ocultan, puestas en torno, broncinias y brillantes grebas, defensa del poderoso dardo, corceletes de nuevo lino y cóncavos escudos abandonados en el suelo. Junto espadas calcídicas, junto muchos cinturones y túnicas cortas. De ello no hay que olvidarse, después que los primeros afrontamos esta empresa. Hubo entonces una conjura para derrocar a Mírcilo. Pítaco formaba parte de ella, pero los traicionó, revelándole el plan. Existe un par de fragmentos de Alceo muy dañados por provenir de sendos papiros, pero que pueden dirigirse a la acción traicionera de Pítaco, según cree David Campbell, su editor. No era del todo intratable, ni poco inteligente. En el altar del Letoida cuidó de esto, que ninguno de los de baja estofa fuera ilustre entre los de arqueo. No engañará, con gentileza, al padre digno de lapidarlo, y además al padre de aquel, y lo mismo el desvergonzado, odioso, siniestro. En el primero de los fragmentos, Upan, Upan es áporos, parece que Alceo reconoce las capacidades de Pítaco. Inteligente y de carácter agradable, si es que no alude a otra palabra, como quieren algunos editores que señalan, inútil, lo que sugeriría que era un elemento importante en la etairía. Sin embargo, lo que destaca el poeta es que Pítaco juró en el altar de Apolo que no recurriría al pueblo, peyorativamente designado aquí como los de baja estofa, actitud que era propia de los tiranos que abandonaban a sus compañeros de élite y se aliaban con las bases de la sociedad. El verso final, cuya fragmentación es difícil de completar, parece aludir a una palabra que inicia con arjao, por lo que Hunt supone alusivo a un arqueo fundador de un linaje preclaro lesbio o del linaje del propio Alceo. A mí me parece que tal vez se dé una contraposición entre los de baja estofa con los antiguos, los preclaros, los de clase alta, arjaioes, cuyo abolengo los haría precisamente los aludidos así, pero es sólo una sugerencia. El segundo fragmento, que empieza con el no engañará, parece ser continuación del poema anterior, siendo este el final y aquel el principio y faltándonos la parte media por completo. Más castigado que el anterior, aquí las palabras parecen demostrar el sentimiento de desprecio hacia Pítaco que no lograría engañar con su actitud a los miembros de su etairía, y el repetido nombre de padre puede señalar a Irras, padre de Pítaco, de quien en otro fragmento, el 70, parece vilipendiar con igual saña que a su hijo y suponerlo aquí digno de lapidación. Los últimos tres adjetivos parece que son directos reproches a su odiado excompañero. Pítaco se casó con la hermana de Dracón e hija de Pentilo, descendiente de la famada dinastía Pentélida, que se gloriaba de tener, como he dicho, entre sus antepasados a Pentilo, otro desde luego que el mencionado, quien sería su homónimo. Dicho Pentilo antiguo sería hijo de Orestes y nieto por tanto de Agamepnon. Este matrimonio le concedería a Pítaco grandes oportunidades y parece, por el fragmento que citaré a continuación, que pudo concertarse cuando el sabio se pasó al bando de Mírcilo y éste gobernaba la ciudad. En principio estas cosas dijo, se divierte compartiendo en el simposio, la lira junto con ociosos gorrones celebrando entre ellos. Prepara. Pero aquel, habiendo adquirido a la atrida, devora la ciudad también con Mírcilo. Viéndolo, Ares quisiera volvernos a las armas. Mas ojalá desistiéramos de esta cólera y dejáramos ir la sedición que carcome el pecho y la guerra civil que uno de los olímpicos provocó, conduciendo al pueblo hacia la soberbia y dando la amante gloria a Pítaco. Ante estos acontecimientos, Alceo hubo de desterrarse a Pirra, una colonia en el Golfo Lesbio, y allá refugio en el templo de la Santa Triada Isleña, Zeus, Hera y Dioniso, donde lanza sus amargas quejas. Oh, eras soberana, a ti, allí los lesbios bajo el distintivo monte, gran y común recinto asentaron. En él, altares de los felices inmortales colocaron, llamando a Zeus, el de los suplicantes, y a ti, Eolia, diosa afamada, paridora de todo, y al tercero, llamándolo, el que recibe ganado en sacrificio, Dioniso, el carnívoro. Venid con benevolente ánimo, considerándonos, escuchad nuestra plegaria, de estos problemas y de la dolorosa huida rescatadnos. Pero al hijo de Irras persiga la erinia de aquellos, como cuando curamos solemnemente cortando la garganta, nunca abandonando a ninguno de los compañeros, sino, o muertos, envueltos por la tierra, ya seríamos así asesinados por los hombres, o entonces los mataríamos, para rescatar al pueblo de sus penas. De aquellos, el panzón no habló a su corazón, sino con indolencia, habiendo pisoteado sobre los juramentos, devora nuestra ciudad. A los ciudadanos, no podría, a la ley, ojos grises, escrito, nírcilo. La dolida súplica de Alceo a los dioses tutelares de la isla, la triada formada por Hera, a quien eleva por encima de las otras deidades, otorgándole solemnes epítetos, Zeus, bajo el título de protector de los suplicantes, y misteriosamente Dioniso, aquí evocado tal vez como deidad de los ganados, me parece un tanto exagerada, ya que él propiamente no está en el destierro, sino acorralado en la otra parte de la isla, y no en su afamada ciudad de Mileto. Si bien la mención del altar, quizá, como cree Dimitrio y Atromano Lacis, sea una metáfora que da autoridad ancestral a sus dichos, la tradición de Pítaco es aclarada con sonoros recuerdos de sus crímenes, ya que se olvidó de la etairía y se cambió al bando de Mílsilo, por lo que no duda en saerirlo incluso con el insulto de Pansón, y jugar con el hecho de que devora la ciudad entera. Si bien se aprecia que Alceo parece proclamar que su compañía de camaradas pretende liberar al pueblo, no resplandece en él un ideal democrático, sino uno aristócrata que extraña su patria y que está convencido de los que deciden son estos malos gobernantes. Pero Mílsilo muere, y es ahora Pítaco quien se alza con el poder alrededor del 590 a.C., pero el propio Alceo ha de reconocer que esto fue por elección popular. Al malnacido Pítaco la ciudad, pusilánime y asiaga, lo ha impuesto cual tirano, aprobándolo en gran trope. La historia reconoce que Pítaco fue un gobernante capaz que restableció el orden e hizo prosperar la isla. Fue un homo nobus, que arroja a los nobles del poder. Alceo obviamente se opuso a este nombramiento, quizá no pudo regresar, o quizá hubo un segundo destierro. En medio de vidas puras, yo soy un miserable, soportando un destino de vida rústica, anhelando escuchar la asamblea que es convocada, oh Aguesilaides. También el consejo. Mi padre y el padre de mi padre envejecieron manteniendo las tierras de estos ciudadanos que se dañan unos a otros. Yo he sido empujado a este destierro. Estoy al fin del mundo como Onimacles, el que blande la lanza, que habitó Otanao, huyendo a la guerra. Pues la revuelta contra mejor es no derogar. Hacia el recinto de los felices dioses, pisando el negro suelo, a mí en sus reuniones, habito manteniendo mis pies fuera de las cosas malas. Allí donde las lesbias de largos peplos van y vienen y son juzgadas por su belleza. Clama el eco divino de las mujeres, el grito sagrado y anual, de muchos ya alguna vez los dioses olímpicos. Como en el fragmento que leímos antes, el poeta continúa en el templo de la triada lesbia, pues en los versos finales remite a una serie de actos sagrados que sabemos se realizaban en honor de Hera, diosa principal del templo. Por estar en un espacio santo, es que pasa su tiempo en medio de vidas puras, pero el templo estaba en la zona lejana y agreste de la isla, por lo que acostumbrado a la ruidosa vida de un citadino, con las reuniones en el ágora y en el consejo de la ciudad, para Alceo esto era una desgracia. La frase, mi padre y el padre de mi padre envejecieron manteniendo las tierras de estos ciudadanos, que se dañan unos a otros, resuena a claro reproche para los ingratos que no apreciaron los esfuerzos de su familia y que por esos mismos servicios es que ahora está desterrado, y para ello alude, a lo que parece, a un ejemplo irónico con un personaje conocido, Oni Macliss. Aunque también parece se mantiene en pie de lucha y no está dispuesto a abandonar su postura política, si bien la historia desea algo diferente, como veremos a continuación. Cierra el poema con los mencionados ritos a Hera, que revisten un carácter mistérico femenino, como se coliga de que él se abstenga de pisar aquel terreno que les pertenece a ellas, como señala el pronombre posesivo en griego, autais, que pierde su género al traducirse por el simple sus. Los ritos incluyen un certamen de belleza, el primero del que se tiene noticia, y se traduce normalmente así porque el término fie señala ya la talla, ya la figura, ya la juventud y su losanía, por lo que engloba todo lo que hoy consideramos belleza. Sin embargo, también se menciona unos antiguos gritos sagrados y el eco que estos, denominados divinos, resuenan en el templo cada año. La mención de estos rituales no es fortuita y cumple la misión de hacer más clara la soledad del poeta, no sólo está en medio de aquella rusticidad, sino que, cuando al fin aparece otro ser humano, son tan sólo las fieles que asisten a sus rituales secretos para los que él está vetado a asistir. Tal vez la invocación final a los olímpicos pida su libertad, pero lo corrupto del papiro impide saberlo. ¿Qué fue de Alceo? Contaban los helenos que Pítaco atrapó finalmente al poeta y luego lo liberó, asegurando, el perdón es mejor que la venganza. Pero las historias inventadas sobre la magnanimidad de Pítaco y su idealización posterior nos hacen levantar sospechas. Tal vez un fragmento de Alceo permita atisbar en la vida final de nuestro poeta, donde queda claro que se podía esperar de este bohemio. Sobre esta cabeza que tanto ha sufrido, vierte el perfume. También sobre el canoso pecho, bebiendo. Las cosas malas dieron los dioses junto con los demás hombres. Pero el que no, dices que pereció. Poco más puede reconocerse de su poesía. De los diez libros de poesía, a duras penas conservamos fragmentos. Estaba fuertemente influenciado por Homero y por Esiodo, quizá más directamente por este. Es un poeta lírico que procede a saltos. Sus himnos son tradicionales, tal vez de estructura ternaria. Sus poemas míticos son intermedios entre la referencia legendaria y los insultos a Pítaco o la enunciación de alguna máxima, por lo que se le clasifica de poeta tradicional e innovador. Alceo rompe periodos y los convierte en expresiones directas. Ello responde quizá a la influencia de Arquíloco. Una de las características más provocativas de Alceo es su empleo del proverbio o la frase de tipo proverbial con la que refuerza su autoridad poética a través de modelos discursivos tradicionales. Algunos han definido a Alceo como un poeta de clase, pero lo cierto es que no se preocupa por valores que forman y guían a la misma clase. Al menos no parece su primera intención y los poemas con cierta carga moral son más bien reflexiones poco profundas. Porque el vino es mirilla del hombre. Vino y verdad, querido niño. La expresión general en la lectura de Alceo es que su poesía estaba escrita para ser cantada en el simposio o en las fiestas en que participaba el poeta y sus amigos, divirtiéndose al mezclar con la cítara, la política, el amor y el vino, adjudicándosele incluso poemas de escolios. Vino y verdad es el comienzo de ese poema de Alceo que se convirtió en un dicho popular en Grecia, como da cuenta el escolio al simposio de Platón que nos lo conservó. Los fragmentos que siguen aluden a la clara afición por el vino de Alceo, pero también retrata una actitud badoní que hasta hoy sigue firmemente enraizada en ellos como un medio de conocerse y compartir. Como hasta hoy, para los hombres, todo momento es propicio para beber. En el invierno por el frío, en el verano por el calor y en la primavera, pues, por disfrutar. Alceo es un poeta difícil, complejo e importante. Es Alceo el poeta que supo hacer de sus añoranzas y fracasos poesía. Es Alceo el poeta que hizo de los versos arma de combate y erótico canto al placer de vivir y beber. Acentos trágicos de un hombre que no se arredra a mostrar sus debilidades a la par de sus furiosas invectivas al traidor amigo y después, déspota enemigo. Con temas antiguos hizo una nueva poesía llena de frescura y vigor. Poesía de una fuerza evocadora sin igual. Poesía de simposio que huele a ocio y largas horas con la copa en la mano para menguar el exilio de su cuerpo, pero no de su alma, de lo que siempre quiso que fuera su vida. Vivir y dirigir la esplendente Mitilene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!